Colchón InGravity Biocellular Swiss, diseñado para aquellas personas que buscan un plus en la calidad de su descanso. Núcleo de última generación de origen 100% natural fabricado en Suiza. Biocellular Swiss ofrece la posibilidad de elegir entre dos tipos de núcleo a gusto del durmiente. Núcleo en viscoelástica Full HD de alta calidad para personas a las que les gusta que el colchón les abrace. O núcleo de espumación Avent O2 para quienes quieren tener una libertad total de movimiento. El material Avent O2 es una innovadora espuma 100% natural desarrollada en Suiza, fabricada a base de hierbas cultivadas en los Alpes. Al contrario que otros materiales más convencionales, no tiene aceites y por lo tanto no acumula el calor. La tecnología Dual Comfort nos permite integrar ambas firmezas en un solo colchón. Además, si las necesidades de firmeza cambian, podremos personalizarla de nuevo. Biocellular Swiss cumple con los más altos estándares de fabricación que han certificado que los materiales son saludables, seguros y no agresivos con el medio ambiente. Y tiene una garantía de durabilidad de 10 años. Un modelo desenfundable a dos caras en función de la temporada del año. Cara de verano con malla 3D supertranspirable compuesta de algodón y bambú. Cara de invierno con tejido biocelular que incorpora la tecnología Celiant. Una tecnología probada científicamente que recicla la energía natural del cuerpo, mejorando la calidad del sueño. InGravity Biocellular Swiss, el colchón que mejora tu calidad de vida. De venta en Colchón Express. Haz tu pedido ahora y pruébalo durante 100 noches. Si no te gusta, te lo cambiamos.